Vamos a seguir entonces para contarte lo que estamos atravesando nosotros aquí en la planta de los SRT, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba el Multimedio Público Universitario y aquí tenemos lo que yo tengo en mis manos, la presentación de Daniel Barraco, Andrés Viga que es el Vicepresidente de la Empresa Linares y Pécora que son los abogados del estudio de Zapia histórico laboralista radical de muchísimo prestigio que también está involucrado en esta resolución que plantea en relación a los SRT, la siguiente situación lo que están planteando es lo siguiente ante el Ministerio de Trabajo este viernes va a haber una nueva reunión de conciliación y lo que plantea la empresa es, por un lado ir hacia indemnizaciones del artículo 247 de la Ley de Convenio del Trabajo ahí vemos, indemnizaciones del artículo 247 ¿qué significa esto? Proceder a la reducción de la planta del personal en un 50% de 150 a reducir a 72 los trabajadores o sea la mitad a la mitad, y que esos 50 trabajadores despedidos porque aquí ya estamos hablando de despido no de retiro voluntario ni jubilaciones anticipadas esos 80 trabajadores y trabajadoras despedidos cobrarían el 50% de indemnización hay que recordar que se fueron ¿cuántos compañeros nuestros? 63 63 63 se fueron desde marzo en adelante y luego la empresa plantea una reestructuración con una reformulación operativa de los SRT de televisión una transmisión de producción de 7 horas, nada más 7 horas de producción televisiva actualmente hay 14 antes había 21 había 3 turnos de producción televisiva se redujo a 2 y ahora lo que plantea la empresa es reducirlo a 1 y de 2 radios reducirla a una sola radio de Radio Universidad AM 580 66 años de vida FM 102.3 una sola radio y en la web que se supone que es el presente el futuro las plataformas digitales y vos decís bueno, lo van a priorizar porque ellos lo tienen re claro hacia donde tienen que ir a la empresa re claro lo tiene Barraco Viga Boreto y el estudio de Zapia el área de CBA24N y redes sociales 4 personas 4 personas para web y redes sociales es una reducción del 60% hay 10 personas trabajando en este momento 5 tarpasantes y practicantes y reducir el área comercial y administrativa a 10 personas y mirá la conclusión eso me llama mucho la atención a ver qué dice conclusión el contexto actual de crisis de los medios de comunicación tradicional nos obliga a reformular el modelo con el que los SRT llegó hasta la actualidad para poder adaptarse a las nuevas realidades del mercado mercado palabra clave y recuperar su posición como medio público universitario en el panorama mediático actual de Corda primero en las conclusiones el directorio Barraco Díaz y Andrés Viga con B larga arroba Ann Viga en Instagram en Instagram arroba Daniel punto Barraco 86 me parece que es el número no lo recuerdo bien en la conclusión ellos ratifican que este medio es un multimedio público universitario público universitario por lo tanto se van a cargar 140 trabajadores y Andrés Viga y Barraco se piensa que no van a tener costo que nadie diga nada Andrés tocayo querido maradoniano hincha de San Lorenzo de un maradoniano pensar que te vas a cargar 140 trabajadores le vas a quitar el dinero a sus familias y nadie va a decir nada y nadie te va a decir nada ¿qué pensás? sos abogado deberías saberlo Barraco Díaz físico de comunicación evidentemente no sabes mucho pero ratificás que sos un multimedio público universitario en las conclusiones y querés despedir a los 50% de los trabajadores y cobren el 50% de la indemnización la Universidad Nacional de Córdoba tiene un rol una responsabilidad una de las banderas de la reforma vos sos reformista ustedes son reformistas una de las banderas de la reforma es la extensión y el multimedio público universitario es parte de una política integral de extensión de vinculación de la Universidad Nacional de Córdoba la Universidad Pública con la sociedad cordobesa no lo pueden desmantelar y vaciar con este plan que están presentando es una barbaridad es una masacre así como lo definieron ustedes la masacre de Texas esto es la masacre de Texas ni siquiera mi ley se animó tanto ni la dictadura se animó a tanto esto es el vaciamiento el cierre del multimedio público universitario porque echar 80 trabajadores más los 60 que ya se fueron con el 50% de la indemnización es criminal es criminal esperamos por supuesto que el Ministerio de Trabajo de la provincia no acepte esto que es una barbaridad el viernes hay reunión de conciliación y mañana martes a las 5 de la tarde hay una nueva sesión del Consejo Superior y los trabajadores y trabajadoras iremos a participar desde la intersindicado se ha publicado un posteo en redes sociales que es ese posteo bueno en un momento de la presentación hablan del tema del rating nosotros somos un medio público hemos sido el primer canal de noticias en Córdoba y no tenemos o sea no hablamos del tema de rating es eso lo que vos decís la conexión que tenemos con la sociedad como medio público como medio de la Universidad Nacional de Córdoba más que todo es eso por eso este espacio para Daniel Barraco Díaz para el mismo John Boreto para Andrés Viga está abierta la crónica matinal para que charlemos aparte se plantea que si esto se aprueba este programa deja de salir al aire claro por eso mencionábamos puede ser la última semana eso no es un acto claro de censura de cercenamiento a la libertad de prensa a la libertad de expresión vos te pensás que a mí me vas a callar y a este espacio nos vas a callar nosotros vamos a seguir teniendo este vínculo con la comunidad con la audiencia de crónica matinal de frente y te vamos a contar lo que está pasando aunque nos saquen aunque nos apaguen usaremos las redes sociales usaré mi Instagram usaré mi Facebook mi TikTok mi X mi Twitter no tengo ningún problema nací en noviembre soy escorpiano y también maradoniano John Boreto Daniel Barraco y Andrés Viga nos quieren callar esto está publicado en la cuenta de Instagram arroba trabajadores punto SRT UNC UNC bueno las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba quieren apagar los SRT bueno es por todo lo que recién Andrés explicaba es esta posteo así es el otro día la Universidad Nacional de Córdoba celebró los 411 años de vida la universidad más antigua de nuestro país un emblema de la universidad pública y aquí vemos lo que se publicó Daniel Barraco presidente de los SRT y Andrés Viga vicepresidente presentaron un plan junto al estudio de Jorge Zapia prestigioso abogado laboralista radical Jorge Zapia que está dejando su firma en este plan presentaron un plan para dejar a sólo 80 personas en los 5 medios más las plataformas digitales las redes que componen los SRT o sea que despedirían a más de 80 trabajadores más los 60 que ya se fueron y con una indemnización de 50% a pesar de que han recibido un aumento presupuestario ni hablar si les mostrara el proyecto que presentó Daniel Barraco Díaz y Andrés Viga ante el Consejo Superior la semana pasada por eso que inge por lo menos unificar las dos radios las dos radios históricas y dejar un solo turno de producción en Canal 10 y Canal U en contraste con los tres turnos que había cuando comenzó este brutal ajuste este brutal ajuste esta es la situación que estamos atravesando es duro de contar pero hay que contarlo hay que contarlo no puede ser que no lo comuniquemos es muy difícil es muy difícil la situación que estamos viviendo todos los trabajadores de los SRT la incertidumbre esto que venimos viviendo desde febrero desde el 27 de febrero en adelante bueno en la jornada del día miércoles se dio a conocer este plan y la verdad que estamos todos muy preocupados hay cara de desaliento de desazón uno cuando camina por los pasillos de los SRT ha cambiado y mucho esta antes era una empresa en donde había mucha alegría había compañerismo y había algunos que nos llevamos bien y otros que no nos llevamos tan bien pero hoy día caminar por los pasillos de los SRT es sentir la tristeza la tristeza la angustia que tenemos todos los trabajadores porque nos tocó despedir a compañeros desde marzo en adelante y sin embargo con los 63 compañeros que se fueron la situación no mejoró no empeore mucho porque ahora quieren que se vaya la mitad porque hay que decirlo es la mitad de los trabajadores la que está sobrando en este momento según ese plan y la que se tienen que ir y bueno y se prioriza uno por ahí escucha y por ahí habla y toma contacto con los los más grandes y dicen bueno capaz que que me jubilo porque le tengo que dejar el lugar a mi compañero que alquila que tiene chicos más chicos y la verdad que es una situación que estamos viviendo que no se la deseo a nadie totalmente a nadie absolutamente a nadie es muy feo lo que estamos viviendo gracias a mi viejo y a mi vieja que me formaron que ante una injusticia no hay que naturalizarla hay que rebelarse los percibió la dictadura yo nací en la primavera democrática y yo me crié con el valor de la democracia los derechos humanos y el respeto a la libertad y en ese marco de libertad voy a hacer uso de mi derecho y voy a seguir denunciando lo que están haciendo contra nosotros y este espacio lo voy a defender porque también es muy importante no solo la protección de las fuentes de trabajo la defensa de las fuentes de trabajo sino también tener una voz diferente en los medios de comunicación de Córdoba el multimedia público universitario así que ante una injusticia hay que rebelarse también lo dijeron los reformistas del 18 también lo dijeron los reformistas del 18 bueno Silvia mucha fuerza hay que seguir peleando no queda otra mañana los esperamos a todos a partir de las 17 horas allí en el Consejo Superior